Música Del 27 al 4 de marzo se realizó la maestría en Ingeniería Geológica, el mismo que fue dictado por el profesor Rafael Jiménez para los estudiantes de la carrera de Geología y Minas. Ana Salcedo nos trae un informe, veamos. Del 27 de febrero al 4 de marzo en el Auditorio Virginia Río Frío de la UTPL se llevó a cabo el curso de Ingeniería en Túneles, dictado por el profesor Dr. Rafael Jiménez, docente de la Universidad de Granada, el mismo que se desarrolló como parte de la maestría en Ingeniería Geológica aplicada a la obra civil. Los profesores de la Universidad Técnica, profesores de la Escuela de Geología y Minas, hemos venido notando y viéndose necesaria la situación de dar soluciones a muchos de los problemas regionales y locales que enfrentamos en Loja. Si hay el caso de problemas de tipo constructivo de obras civiles y problemas de tipo natural, enfocados especialmente a lo que tiene que ver con riesgos geológicos. Este tipo de problemática que afecta a la situación vial, a la situación constructiva, a la situación económica, a la situación social, de las poblaciones y se podría decir a la vida misma del hombre, ha hecho que nosotros como Escuela de Geología y Minas enfoquemos y busquemos la posibilidad de formar a una serie de docentes de nuestra universidad con la finalidad de dar solución a este problema. En la maestría se desarrollan aproximadamente 10 cursos y entre las temáticas a tratar están geofísica, cimentaciones superficiales, mecánica de suelos y rocas, ingeniería de túneles, entre otros, y está dirigida para docentes de la UTPL de las carreras de ingeniería civil e ingeniería en geología y minas. Los temas que estamos tratando en la maestría hemos empezado con temas relacionados con geofísica, geofísica utilizada para determinar problemas geológicos, niveles de agua, con miras hacia la aplicación en la obra civil, luego hemos tenido cimentaciones superficiales, cimentaciones superficiales, hemos tenido mecánica de suelos y rocas, ahora estamos viendo el programa de ingeniería de túneles, todo el proceso constructivo y el proceso de obra civil, los procesos de reducción de riesgos y un poco el análisis económico de este tipo de trabajos. Entonces el objetivo va enfocado a dar solución a los problemas relacionados con obra civil por afectación geológica. La UTPL preocupada por la superación personal y académica de los docentes ha desarrollado diferentes convenios con la finalidad de lograr que los profesionales sean más emprendedores en sus proyectos y desarrollen sus capacidades que los lleve a ser mejores cada día para que así compartan sus conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para 7 días en la técnica reportó Anita Salcedo. Gracias.